tenemos una herramienta muy importante que es google adwords google adwords es el sistema que nos permite crear publicidad en google google adwords es una herramienta fundamental para google es realmente de la forma en que google ha hecho todo el dinero que tiene y es con esta herramienta adwords que es la que pone los avisos publicitarios en diferentes páginas aliadas o cuando estamos buscando nosotros en google es la información que nos sale de primeras los que dicen como apps esa es la publicidad de google adwords vamos a crear una cuenta en google adwords muy sencillo se meten a google adwords crean su cuenta o si ya tiene una de gmail la crean y nos vamos a ir a herramientas y donde dice planificador de palabras clave esta herramienta es fundamental ya como vamos a ver la cantidad de búsquedas por región esto no nos lo ofrece ninguna otra aplicación gratis nos lo ofrecen aplicaciones pagas pero muy costosas que hacemos entramos a la aplicación y vamos al primer ítem que dice buscar palabras clave nuevas entonces que vamos a poner voy a poner la palabra llantas pero llantas es muy común por ejemplo en colombia le llamamos llantas pero en otros países le llama el neumático entonces son palabras diferentes y a partir de cada palabra va a tener una cantidad de búsquedas diferentes en internet les va a poner igual llantas aquí abajo nos pregunta la segmentación donde queremos buscar esta información dice todas las ubicaciones lo va a poner que lo vamos a buscar en colombia yo puedo buscar también varias varias ubicaciones no solamente en colombia sino yo podría buscar cómo funciona en colombia perú y argentina al mismo tiempo pero lo más recomendable es como cuando estamos vendiendo nuestro producto y queremos conocer a nuestro usuario tenemos que situarnos realmente en una sola zona porque de zona zona cambian demasiado los costumbres y los hábitos de compra entonces en este caso vamos a poner solamente colombia qué idiomas en este caso pues sería español que es lo que se habla en colombia pero si estoy digamos haciendo un estudio en eeuu puedo poner cómo busca la gente que busca en español en eeuu o que busca en inglés en eeuu listo ya tenemos la segmentación colombia tenemos que vamos a utilizar español le damos guardar y le decimos obtener ideas el que nos está haciendo nos está diciendo cómo o cuántas búsquedas tiene la palabra llantas en colombia entonces miremos lo que nos dice acá dice llantas dice que la el promedio de búsquedas mensuales en colombia la palabra llantas es de 10.000 a 100.000 visitas al mes antes la aplicación nos daba el número exacto nos decía tiene 9.900 búsquedas en colombia ya la ya la página varió ese sistema y nos muestra que puede tener de 10.000 a 100.000 ya que lo que aquí nos está diciendo es que podemos cuando nosotros paguemos publicidad tener un alcance con esa palabra en publicidad de 10.000 a 100.000 personas o 10.000 a 100.000 visitas en internet pero también hay otras palabras que ya sabemos que son malas por ejemplo si mi producto se llama llantas 15 o así se llama el servicio llantas 15 tiene de 10 a 100 búsquedas al mes en todo un país de más de 30 millones de personas en este caso sabemos que esa palabra está mal utilizada y se voy a vender un producto que se llame un ejemplo llantas 15 o quiero vender un producto ya genérico que se llama llantas 15 pues no tiene una buena cantidad de búsquedas vamos a hacer un cambio de palabras para ver otro tema vamos a poner automóvil listo aquí dice que automóvil tiene de 1.000 a 10.000 visitas al mes automóvil realmente no es una palabra que se utiliza en colombia mientras que si vemos autos si digamos yo quiero hacer una página que se llame autos.com ya es una palabra que realmente tiene visitas orgánicamente de 10.000 a 100.000 visitas entonces ya sabemos que si voy un ejemplo voy a tener el dominio de una página y lo voy a poner automóvil.com va a tener en promedio de 1.000 a 10.000 por puras visitas orgánicas en promedio es una aproximación mientras que si tengo autos el sistema o sea google ya me está asegurando que la gente en colombia busca autos de forma orgánica de 10.000 a 100.000 visitas si le pongo coches es de 1.000 a 10.000 si le pongo coches de segunda mano tiene desde 100 a 1.000 visitas aquí me muestra entonces cuál es la cantidad de visitas que recibe cada palabra aquí lo estamos poniendo entonces automóvil en colombia entonces automóvil fue de 1.000 a 10.000 vamos a hacerle un cambio vamos a hacerle un cambio de ubicación aquí donde dice ubicaciones y le vamos a poner estados unidos y vamos a ver que la palabra automóvil en estados unidos baja a 100 visitas al mes entonces que podemos ver que si yo estoy vendiendo carros en colombia lo mejor es utilizar contenido palabras relacionadas un ejemplo a autos o hasta automóvil mientras que si estoy en estados unidos la palabra automóvil tiene 100 visitas entonces no es recomendado en estados unidos yo debo utilizar la palabra autos y esa es la palabra que más utilizan todos los dealers en estados unidos autos.com realmente es la palabra más más famosa entonces qué es lo que nos queda de esta aplicación de google adwords que es lo que nos va a ayudar a comparar cuáles son las palabras que tienen más visitas en cada país o en cada ciudad podemos poner varias palabras un ejemplo yo popular con automóvil carro auto y decir cuál es la palabra que de utilizar para mi negocio o cómo hacer publicidad cómo crear contenido cómo ponerle nombre a los artículos a los vídeos con la palabra que más usa mi población con la palabra que más usa mi usuario nos ayuda a conocer nuestro usuario y y y y y y y